Hoy no existe mi pasado, no te preocupes, ya nadie va a molestarnos Lo único que pido es que seas cómplice conmigo para asesinar el tiempo antes de que él pueda matarnos Algo muy cierto la vida te da sorpresas, algunas vas de casa y otras te toca ser presa Pequeños logros con sueños de ser gigante y tener los pies en la tierra pero mi cabeza en Marte Un martes más tachado en el calendario se volvió más ordinario que mi gente que protesta Ya estoy cansado de preguntarme a mí mismo cuando acabaré con esto sin tener una respuesta No me preguntes más, no puedo responder, mis argumentos sólidos no te pueden caer bien Las cosas claras, la situación es turbia, aquí las lágrimas no sirven si vives bajo la lluvia La mente en blanco, roja mirada, la garganta negra y la confianza quebrantada Estos residuos de una persona cansada de arriesgar a perder todo por lo que no vale nada Hoy no más, no quiero verte, estoy en el primer paso y quiero correr con suerte Hoy no más, no quiero verte, estoy tan solo un día para volverme más fuerte Hoy no más, no quiero verte, estoy en el primer paso y quiero correr con suerte Hoy no más, no quiero verte, estoy tan solo un día para volverme más fuerte Hoy no más, no quiero verte, se lo digo a mi reflejo por no ser lo suficiente No me molestes, hoy es muy fuerte, con la verdad a medias y el veneno entre los dientes Vente, un día más y me hago fuerte, pero la noche es larga y no veo el día siguiente Estoy lleno de hip hop, por eso vomito versos, mientras espero la calma que ha tardado su regreso Ma, el miedo tocará mis huesos, cuando llegue el momento estaré listo para eso Escribirte da consuelo, todo lo que está arriba, tarde o temprano cae al suelo El tiempo te ayuda a sanar, sigue avanzando y no perdona, el tiempo no va a regresar Por eso estoy justo a la hora, sí, sí, eso describe este cabrón Me siento más que vivo aunque pierdo la razón Y si crees que me jodes deja que baje el tilón para ver quién sobrevive al final de la función Hoy no más, no quiero verte, estoy en el primer paso y quiero correr con suerte Hoy no más, no quiero verte, estoy tan solo un día para volverme más fuerte Hoy no más, no quiero verte, estoy en el primer paso y quiero correr con suerte Hoy no más, no quiero verte, estoy en el primer paso y quiero correr con suerte Hoy no más, no quiero verte, estoy tan solo un día para volverme más fuerte